A Dios te dije un día y tus ojos violaron Contra las pesadillas, su compadre y su peor Atencas al miraje, sonríe tu serrisa Ojeras que bañabas, de lágrimas que daño Ojeras que bañabas, de lágrimas que daño Cual pétalos caídos, llenando palpitar Nuestros recuerdos viejos, de vida sin tranquilo Cual pétalos caídos, llenando palpitar Nuestros recuerdos viejos, de vida sin tranquilo Silenciosas y ústeras, apenas ojo salgo Con el rumor de suena, de la suya vez esquina Silenciosas y ústeras, apenas ojo salgo Con el rumor de suena, de la suya vez esquina Más hoy que de regreso, mi batirra sin calda Me encuentro como antes, tan cariñosa y buena Espero tus caricias, mi poder y no la prenda Perdóname te ruego, yo nunca te hice nada Perdóname te ruego, yo nunca te hice nada Perdóname te ruego, yo nunca te hice nada Perdona si fui malo, hoy tengo el alma llena, de pena por el llanto, falla tu vida Que de medir distancia, desvaya patigada, de como Dios perdona, bendita la salida Que de medir distancia, desvaya patigada, de como Dios perdona, bendita la salida Bravo